Amame una vez más Y deja sentir tu rostro en mi pecho Amame una vez más Que no puedo ya vivir Sin tus caricias Anda, dame tu amor Oh, bebé Ven, amame otra vez Bésame una vez más Que quiero ser feliz Con tu cariño Bésame una vez más Que no puedo ya vivir Sin tu sonrisa Dí que es mío Todo tu amor Oh, bebé Bésame con tu mirar Música Bésame una vez más Y deja sentir tu rostro en mi pecho Amame una vez más Que no puedo ya vivir Sin tus caricias Oh, bebé Oh, bebé Ven, amame otra vez Oh, bebé Ven, amame otra vez Do it again Otra vez Otra vez Do it again Do it again